Impactante y terrible noticia, quieren contaminar y manipular la constitución de los Estados Unidos, por favor déjame tus comentarios, dime si estás de acuerdo o no, gracias. Recordemos amigos, que Soros ha sido denunciado en múltiples ocasiones por tratar de derrocar gobiernos democráticos, financiando distintas campañas y movimientos extremos. Soros invierte continuamente para poner en el poder legislativo de Estados Unidos a congresistas demócratas y en el poder judicial a fiscales demócratas que apoyan su agenda izquierdista. Muchos grupos progresistas se financian con el dinero de Soros, incluyendo el PAC de la mayoría del Senado afiliado a Chuck Schumer y el PAC de la mayoría de la Cámara afiliado a Nancy Pelosi. Mis amigos, les contamos que CEO de Parler y Soros quieren reescribir la constitución de los Estados Unidos de América. El nuevo CEO de Parler, Mark Meckler, es presidente del proyecto Convención de Estados, COS, que tiene como objetivo reescribir la constitución de los Estados Unidos y en el que Soros ha invertido millones de dólares este año. El legislador de Michigan, Norman R. Hughes, señaló, George Soros, el financista del fascismo global, está inyectando millones de dólares en la misma campaña del artículo V Voces de Conservadores Prominentes, incluido Mark Levin. Esto generó temores de que posibles cambios a la constitución vendrían bajo la influencia de Soros y otras organizaciones de izquierda radical, quienes aprovecharían la oportunidad para imponer todas las enmiendas a su constitución. Para muchos, puede ser que Soros esté negando a los estadounidenses la libertad de expresión y religión. Soros invierte continuamente para poner en el poder legislativo de Estados Unidos a congresistas demócratas y en el poder judicial a fiscales demócratas que apoyan su agenda izquierdista. Por su parte, el juez conservador de la Corte Suprema, Antonín Scalia, consideró indeseable el proyecto, definitivamente no quiero una convención constitucional, dañina y caótica para el pueblo estadounidense. ¿Quién sabe qué le sucederá al país? El riesgo de una convención constitucional es que podría terminar siendo tan absoluta con sus cambios y decisiones, sin que el Congreso pueda siquiera restringirla, de acuerdo con el concepto presentado por el expresidente del Tribunal Supremo Warren Burger. No hay manera de limitar o limitar efectivamente las acciones de la convención constituyente. La convención puede establecer sus propias reglas y establecer su propia agenda, advirtió Burger, y agregó, el Congreso puede tratar de limitar la convención a una enmienda o una pregunta, pero no hay forma de garantizar que se cumplirá la convención. Una vez que se convoque la convención, será demasiado tarde para detenerla si no nos gusta su agenda. En un Congreso, ¿por qué no se pueden restringir los temas de discusión y no está clara la aplicación de la Constitución para controlarla? Las declaraciones de impuestos muestran que la entidad paga grandes salarios a sus empleados, gasta miles de dólares en promoción y recaudación de fondos, y paga a cabilderos influyentes, incluidos senadores. Por su parte, el juez conservador de la Corte Suprema, Antonín Scalia, consideró indeseable el proyecto, definitivamente no quiero una convención constitucional, dañina y caótica para el pueblo estadounidense.